Barcelona 1-Emelec 3 Y ahí Bolaños, GOOOOOOOL Era la última, iba el tercero, y se viene Panto y está el tercero, está el tercero, GOOOOOOOL Sosa se acabó, son tres, ¿no? GOOOOOOOL ¿Dónde he visto esto antes? ¿Eh? GIA DE RECUERDO DE FUTBOL Aquí está Enner Valencia, Enner lo pagó, se me la dejó, ¡GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOL!!!! No hay offside y se viene la tercera, a ver si la cambia esta Miller, Mena para liquidar, Mena para liquidar, Mena para liquidar.... MiLEEEOOOOOL!!!! GOOOOOOOL!!!! Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Sí Palmeras 4, Barcelona 2 Gracias por ver el video Nos vemos el próximo videos